Ante el anuncio de la construcción del muro en la frontera entre México y Estados Unidos, Jorge Escalante Abolio, presidente del Consejo Empresarial Turístico, señaló que en los tiempos actuales no se necesitan muros, sino diálogos entre ambas naciones. Creo que estamos viviendo en un tiempo que no necesitamos muros, necesitamos diálogo. Un tiempo en donde no necesitamos romper relaciones, sino complementar nuestras relaciones. Y yo creo que el presidente de los Estados Unidos lo sabe muy bien. Entonces yo tengo fe de que realmente las cosas van a ser por el camino más apropiado para ambas naciones. En cuanto al turismo, señaló que esperan que incremente la afluencia de viajeros al país y al Estado para el fortalecimiento del precio del dólar y del euro. Pero tenemos que ver que el turismo también es receptivo. O sea que todo el que viene de Europa o viene de Estados Unidos, que tiene euros, que tiene dólares, pues tiene un poder adquisitivo mayor en México al que tenía. Correcto, entonces los ojos del mundo pues se voltean hacia México y en particular Yucatán tiene mucha ganancia porque el trabajo de promoción se ha hecho y se ha hecho bien y tiene mucha ganancia para que esa gente que ya tiene un mayor poder adquisitivo venga a nuestro destino y pueda quedarse más tiempo, consumir más servicios o servicios de mayor calidad. Agregó que ante las acciones del presidente de Estados Unidos, lo que queda es seguir trabajando y no contribuir en la difusión de noticias que generen temor o confusión. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.